El nivel de ajuste psicológico en la evaluación psicodiagnóstica Concebimos en el ajuste psicológico como el grado en que una persona se adapta a la realidad que lo rodea, a la cotidianeidad, a las situaciones problemáticas, dilemáticas o desafiantes que deba enfrentar, manteniendo su equilibrio psicosomático y su equilibrio psicoemocional. Es muy importante en la evaluación de las técnicas a lo largo de la batería el poder observar justamente en la adaptación a las consignas, en el estilo de dibujo, en la forma en que la persona va graficando, cuál es el nivel de ajuste que va reflejando su producción. Hemos tomado en esta audioclase, que también hemos desarrollado por escrito, un aspecto particular, dos test en especial dentro de la batería psicodiagnóstica, como son el DPH, dibujo de la figura humana, y el dibujo de la persona bajo la lluvia, integrados luego también con el cuestionario desiderativo. Veremos por qué. El dibujo de la figura humana siempre nos da cuenta de la autopercepción de sí y del entorno del sujeto en el momento actual, atravesado por su historia, pero siempre influenciado y estimulado por la situación vital que esté atravesando, más favorable o menos favorable. Es decir, en cierta forma nos da cuenta de un posicionamiento actual, sujeto ambiente. En la persona bajo la lluvia, que lo tomamos a continuación del dibujo de la figura humana, vemos un proceso dialéctico cuando integramos estos test. ¿Por qué? Porque nos da cuenta de las estabilidades, las latencias, y justamente este es uno de los indicadores que debemos tomar en cuenta para determinar también el grado de ajuste psicológico, como mencionábamos al inicio. El dibujo de la figura humana bajo la lluvia, suma un estresor, la lluvia, y cómo la persona se siente ante esos estresores, cómo se imagina en esa situación. Por eso también al final le pedimos que haga un relato respecto al dibujo realizado. Esto es opcional. Lo que es importante ver es justamente en qué grado se modifica, se mantiene o se sostiene las características y cualidades gráficas presentes en el dibujo de la figura humana. Al observar este dibujo podemos ver, se trata del dibujo de la persona bajo la lluvia, que aparecen muchos indicadores sintomáticos. Tenemos que analizarlo siempre desde dos lugares, desde la figura humana y desde el contexto o entorno, o fondo del dibujo. En la figura humana vemos una figura humana con presencia de muchas marcas, un emplazamiento central inferior, la presencia de repasos, algunos ennegrecimientos, las manos amplias y grandes, empuñadas, digamos, sin diferenciación de dedos. Los pies tocan la línea de base, pero parecería que estuvieran en puntas de pies. Se hace una línea de base corta, recta, pero en donde los pies no descansan asentadamente en ella. Desde el fondo podemos ver la presencia de un colchón de nubes, o nubes que se estancan en la zona superior de la hoja. La presencia de rayos, gotas largas, de trazos acerados y disparados. Esto nos da cuenta, tomando en cuenta también que hemos considerado el dibujo de la figura humana realizada por el evaluado, que es un sujeto adolescente, la presencia de indicadores sintomáticos. El clima del dibujo, el fondo del dibujo, nos va a dar cuenta del contexto ambiental, es decir, en este caso se vislumbra la presencia de presiones ambientales significativas, al menos lo son para la realidad psíquica del sujeto. El sentimiento de control y de parálisis que le generan las mismas, hace que el dibujo se emplace en el centro inferior. Las manos empuñadas, la presencia del cabello en forma angular, la oreja destacada de la izquierda, y un montón de otros indicadores nos da cuenta de tensión emocional, de componentes impulsivos, que no pueden exteriorizarse. Es decir, podemos decir que ante las situaciones de presión, a la persona le cuesta afrontarlas de un modo activo y positivo para sí misma. Cuando integramos el dibujo, perdón, el cuestionario deshiderativo, lo que se toma al final de la batería, lo que suma el proceso secundario, es decir, la capacidad de simbolización que la persona tiene, nos va a permitir ver la estructura yóica que subyace debajo de estos indicadores que hemos mencionado. Al articular con el relato, también, vamos a poder integrar justamente el estado psicológico del sujeto al momento de la evaluación. En este caso, podríamos decir que hay indicadores sintomáticos en el ajuste psicológico, lo que no quiere decir que la persona pueda adaptarse a la realidad, sino que lo hace desde una menor calidad de vida y de resolución de las situaciones que lo rodean.